El fin de semana arrancó la segunda fase de renovación de la quinta avenida con la reubicación de los vendedores y comerciantes ambulantes e informales a las vialidades 14, 16 y 38, si lo manifestó la presidenta municipal Lili Campos Miranda. Recordó que lamentablemente la desidia y falta de visión de la administración anterior tenían al corazón de la Riviera Maya en total abandono, convertido en un verdadero tianguis. Sin embargo, ya arrancaron con las acciones divididas en dos etapas. La primera fue la reforestación y durante el fin de semana comenzaron a mover a los ambulantes. A lo anterior añadió que también están metiendo en cintura a los comerciantes formales y locatarios que aprovechando la permisividad de la administración anterior, se adueñaron de la vialidad incluso con construcciones que llegan hasta la mitad de esta emblemática arteria comercial. Aquí hay negocios que tengan construcciones, porque también es importante mencionarlo, y que ya están notificados, se tienen conocimiento, y que están invadiendo la calle, se les está invitando a retirarlos, por favor. En su caso, pues se van a tener que iniciar los procedimientos legales para poder retirar dichas construcciones ilegales ya de manera definitiva, y se recorren en su caso hasta donde está permitido, que es el 1.20. Es importante porque muchas veces también los dueños de negocios locales, ellos mismos te dicen, es que mira que los ambulantes que no sé qué, no me dejan vender, sí, pero si también ellos no ponen, no nos ayudan a tener orden, pues entonces, si hay esa inconformidad de que hay ambulantes, pues tú tampoco me pongas invadas la siguiente avenida. Hay un reglamento, hay que respetar el reglamento, y esto será por el bien, por supuesto, de todos y todas. Desde Playa del Carmen para Notivision, Edgar Olivares.